Estamos en un proceso de lucha por mayor autonomía, por defender las ofertas de educación superior, que son nuestras carreras, por defender los derechos docentes de todos y todas y todas los docentes, y en ese sentido hemos estado en un proceso de movilización en el año 2017 y en el año 2018, cuyo último evento importante entre muchos eventos fue un proceso asambleario importante que ocurrió en muchos institutos de educación superior y en el nuestro en la semana del 23 y el 24 de agosto. En ese proceso asambleario, donde hubo discusión docente estudiantil que duró en nuestro instituto el jueves 23, el viernes 24 y el sábado 25, como resultado de eso fuimos imputados penalmente tres docentes, uno de ellos soy yo, de nuestro INSS, y en el cual por eso estamos aún hoy como parte de un proceso judicial. Se nos imputa porque firmamos un recibido de una orden del director general de escuela, en el sentido de desalojar el edificio el viernes 24. Nosotros nos estamos defendiendo, defendiendo judicialmente, nuestro abogado y los otros abogados que hemos consultado, más toda la gente que entiende de esto, nos dice que no hay ningún delito de imputación, dado que nosotros no hemos desobedecido al director general de escuela, dado que no somos quien para desalojar un edificio, somos profesores, no somos autoridad del instituto. O sea que no se cumpliría el delito de desobediencia del artículo 139 del Código Penal. Nos estamos defendiendo, hemos apelado la decisión de la imputación, en este momento hubo una primera instancia con la jueza, en este momento está en la Cámara, que es la segunda instancia, y seguiremos en las otras instancias de apelación. Yo creo que el tema este del intento de tener miedo, de lograr meter miedo, creo que no lo han conseguido, y seguimos peleando por los derechos estudiantiles, docentes y en líneas generales por abrir nuestras ofertas de educación superior, que es la educación superior que llega a los sectores populares, mucho más que la Universidad de Mendoza, y seguimos peleando por eso. O sea, los judiciales es una parte, nosotros creemos que esto es una pelea política. El decreto 530 es un decreto que salió en abril de este año, ha tenido varias resoluciones que lo han ido complementando y operacionalizando, y lo que plantea centralmente es un mayor control del área de coordinación general de educación superior, quizás sea concentrar más poder en la dirección general de escuela, menos poder en los institutos, y establecer un control muy estricto de la oferta educativa de las carreras, del ingreso, ellos hablan de examen de ingreso eliminatorio, de las políticas de ingreso, y de la forma de quiénes, de qué docentes entran y cómo elegimos nuestras autoridades. O sea, es un decreto que se está comenzando a aplicar, que restringe muy fuerte la autonomía de los institutos, y apunta a controlar a los docentes que ingresan, a los estudiantes que ingresan, y a quienes son elegido gobierno de los institutos. Esto recién empieza a implementarse. Nosotros no resistimos, hemos estado en contra del decreto 530, y sigue habiendo movilización y participación en contra de este decreto. Nosotros hemos inscripto en toda nuestra oferta, y hemos agregado este año una carrera, que es la de educación especial, así que nosotros seguimos inscribiendo. Lo que nosotros sostenemos es que todas nuestras carreras son prioritarias. Después, el gobierno escolar es el que deberá decidir si cierra alguna. Bueno, nosotros apostamos a que no cierre ninguna, por eso estamos en este momento, exacto momento, inscribiendo estudiantes en todas nuestras carreras. Creo que la educación superior provincial está viva, está muy activa, con mucho trabajo, con mucha producción, y apuntando a sostener nuestras ofertas, digo, estas ofertas que tenemos en todo el territorio provincial, desde La Valle hasta Malargue, de La Paz a Tupayata, digo, en sostener todas nuestras ofertas, y en trabajar para que haya más educación superior pública y gratuita.